Hoy nos va, cumbia Sonido Calor de calor, calor de mi amor Que combinaré con tanta pasión Calor de calor, calor de mi amor Que combinaré con tanta pasión Enviste la cumbia para un reventón Que alinea a la gente por un callejón Parejas se juntan cariñosamente Van tejiendo siempre amor y pasión Sonido lo tocan con tanto fervor La rueda se junta calor de calor La cumbia ha llegado, transmite a la gente Va tejiendo siempre amor y pasión Cumbia de amor, cumbia de amor Que la goces tú, que la gocen yo Cumbia de amor, cumbia de amor Que la goces tú, que la goce yo Cumbia de amor, cumbia de amor Cumbia de amor, cumbia de amor Sonido Calor de calor, calor de mi amor Que combinaré con tanta pasión Calor de calor, calor de mi amor Que combinaré con tanta pasión Enviste la cumbia para un reventón Que suene tarola con goy llamador Parejas se juntan cariñosamente Van tejiendo siempre amor y pasión Sonido lo tocan con tanto fervor La rueda se junta calor de calor La cumbia ha llegado, transmite a la gente Van tejiendo siempre amor y pasión Cumbia de amor, cumbia de amor Que la goces tú, que la goce yo Cumbia de amor, cumbia de amor Que la goces tú, que la goce yo Cumbia de amor, cumbia de amor Música 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 Música